El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Por lo que le pasó a A.B. a Mundo César Augusto, como se acaba la vida, yo creo que eso no es justo. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Por lo que le pasó a ellos, nadie se puede alegrar, mañana o pasado también, a usted le puede pasar. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Nadie sabe el dolor que le dejan a la madre, y esas mismas personas desean que a mí me mate. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Hay que decir que Clive se muera, que están esperando el día, Clive Parra no se ha muerto ni se muere todavía. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Hay que decir que Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Cuando veo a Luis Gustavo, es que se me fue un amigo, me hace recordar al chato y me da ganas de llorar. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Este beso es para mi pueblo, para que usen la inteligencia, le quitan la vida, pero que si me den la consecuencia. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Y ya para terminar, para que lo tengan presente, si mi muerte trae la paz, bienvenida hacia la muerte. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. El Señor me preguntaba, dime por qué llora Clive, es que se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. Y se me fue un amigo llamado A.B. Martínez. El llamado A.B. Martínez. El llamado A.B. Martínez. El llamado A.B. Martínez. Y lo más bravo que una madre es perder a un hijo Por eso esta canción se la dedicamos a Maritza y a Carmen Parra Que desde el cielo yo sé que nos están cuidando Ay, Rosalía, carajo Siento un dolor en el alma Llamado Jaiver Martínez Llamado Jaiver Martínez Llamado Jaiver Martínez Adiós a Dios, adiós a Dios Llamado Jaiver Martínez Llamado Jaiver Martínez Llamado Jaiver Martínez Al mundo César Augusto Llamado Jaiver Martínez Llamado Jaiver Martínez Llamado Jaiver Martínez Llamado Jaiver Martínez Llamado a Iber Martínez Llamado a Iber Martínez